Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Para este miércoles 21 de octubre se convoca a la movilización ciudadana para la reapertura del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, con el eslogan El Sur se moviliza. El puente internacional son dos kilómetros y medio de un cruce entre encarnacenos y posadeños y que también con un protocolo posadeños podrán venir a encarnación, encarnacenos podrán ir a posadas, en recomponer esto que se cortó hace siete meses y que en algún momento el planteo de las instancias era encerrarnos, quedarnos en nuestras casas. Hoy ya es otro, el método de cuidarnos todos y entre todos se ha modificado, ya no es quedarte y que las calles estén vacías, hoy se han retomado las actividades, no solamente en encarnación, también en posadas, en las otras provincias de la Argentina, también en otras ciudades del Paraguay. ¿Por qué no decir Brasil, Paraguay, Fos de Iguazú, Ciudad del Este, las tres fronteras? Y bueno, lo de mañana es una convocatoria, una caravana para que justamente hagamos llegar juntos, autoridades y pueblo, este pedido. Le invitamos a la gente con su vehículo, con su motocicleta. Mañana es azueto. Mañana te pedimos, tú mañana, te pedimos que no te quedes en tu casa. Te pedimos que te movilices en modo COVID, en una nueva manera de hacernos sentir, en donde la gente lleve su bandera de Paraguay, su bandera de encarnación, su bandera de Itapúa, y hagamos sentir desde el sur, tanto a nuestros gobernantes, a Cancillería, que sangre la lengua de los representantes del gobierno paraguayo en las instancias donde se analizan este tipo de medidas y que no se cansen de pedir, que no se cansen de hablar, de dialogar. Los papeles son fríos, no bastan las notas y las correspondencias. ¿Por qué no sentarse en una mesa redonda aquí, aquí mismo, en el centro de frontera, en encarnación o en posada, y analizar juntos ese protocolo que todos vamos a cumplir? Y sumado a esto, una serie de pedidos, solicitudes, propuestas de inversión del gobierno nacional en esta zona de influencia, en el sur del Paraguay. También Itapúa es un departamento aportante, aporta mucho Itapúa al gobierno nacional. Aporta también, tal vez no tan igual como Alto Paraná, aporta encarnación, aporta al turismo. Se viene una temporada muy importante en donde, más allá del COVID, tenemos que entender que hoy la amenaza del COVID ya no es externo. Ya no hay razón sanitaria para seguir bloqueando un cruce. Es una invitación del intendente de la ciudad de Encarnación, donde estarán partiendo desde la ruta nacional número 1, rotonda Puente Quiteria, la ruta 6, rotonda Puente Santa María, y desde la ruta 14, rotonda la intersección de la avenida Roa Bastos.